No le dio, quítele la renda porque sigo yo Se acabó Ese Dimas, ¿cómo estás? Bien, bien Ese, mira, mira, guacha, mira Puro Félix, al cien Hola a todos que me están mirando, yo me llamo Félix Y mira nomás, estamos aquí en San Cayetano Celebrando aquí cumpleaños Y sabes qué, tenemos hasta un charrito Que era como de piñata, era Mira el charrito Ahorita se van a poner los niños aquí en línea Y esto es, para que le den agarrotazos al del piñata Al señor piñata Haga el primero Haga el primero, dicen Dale, dale, dale Dale, dale, dale Porque si no quieres Tienes el camino Dale, dale, dale Dale, dale Crítele la renda porque sigo yo Se acabó ¿Dónde sigue, Paisa? ¿Qué es Paisa? Pónde es Paisa Pónde es Paisa Vamos, pátale ¿De quién es la niña ella? ¿No sabes cómo se llama la niña? ¿La niña se llama? Ahí está la niña Lupita pegándole a la piñata ¡Se acabó! ¡Ahí está! ¡Ya se acabó! ¡Vamos! ¡A ver, espérese, espérese! ¡A ver, agárrese, agárrese! ¡Una! ¿Cuánto adiós? ¿Y ese quién es? ¡Adrián! ¿Adrián ahorita le va a seguir a Adrián? ¡Una! ¿Gabriel? ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Ay, ayúdame, primo! No, no, mira, no más te lo hagas ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ese sí salió listo! ¡Ay! ¡Cuidado que ven los garrotazos por ahí! ¡Si no me pierdes, pierdes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Nale, no le dio! ¡Pisame la venda! ¡Porque si volvió, se acabó! ¡Ay, qué más sigue, qué más sigue! ¿Cuánto? ¿Cifo? ¿Cifo? ¡Cifo! ¡Que descanse el charrito! ¡Ja, ja! ¿Esa quién es? ¡Una! ¿Quién es? ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Ahora síguela, Nancy, mira! ¡Dale, dale! ¡Ay, esa Nancy salió brava! ¡Ahora síguela, Nancy! ¡Ahora síguela, Nancy! ¡Porque si no pierdes, pierdes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No le dio! ¡Quítale la venda! ¡Porque sigo yo, se acabó! ¡Se acabó! ¡Ahora síguela, Nancy! ¡Jaja! ¡ milagros! ¡Oh, no! ¡Ahora síguela, Nancy! ¡Ahora síguela! ¡Vámonos! ¡Ahora síguela, hoy! ¡Ahora síguela, Pablo! ¡Ahora síguela! ¡Ah, ese Pablo está ahí! ¡Yúbule! ¡Pámonos! ¡Háganos! ¡Me vayas a un lado! ¡Uno me meto una también a mí! ¡Eres la piñata, la piñata! ¡No la vayas a romper! ¡Echale el pavo, échale el pavo! ¡No quiero los niños! ¡Echale el pavo, échale el pavo! ¡Echale el pavo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¿Cuántos años tienen? ¿Como? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Ahí viene Elvira! A ver, a ver... ¡Uno! ¡Dos! ¡Fierta es el camino! ¡Dale! 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 ¡No le quiero! ¡Dale ese charro loco! ¡Porque sigo yo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Para eso? ¿Quién es chiquito? ¿Quién es chiquito? ¿Quién es chiquito? ¿Siete? ¿Cuatro? ¡A ver! ¡Avárense! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vámonos! ¡Caballero! ¡No se amando! ¡No se amando! ¡No se amando! ¡Este que está aquí es Aldo! ¡No se amando! ¡Eres la piñata! ¡La piñata! ¡No la vayas a romper! ¡No quiero! ¡Sí quiero romper! ¡Yo no quiero romper la piñata! ¡Ya se amando! ¡Ya se amando! ¡Chiquis! ¡Ah! No quiere chiquis! ¡Sí se quiere! ¡Ya se esconde chiquis! ¡Unos! ¡Dos! ¡Dale! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale! ¡ shoots! ¡Eso salió brava! Porque si no, porque si no pierdes, pierdes el camino Dale, 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 Padre, no le dio No le dio la venda, porque si con Dios se acabó Para que quiebre la piñata Corre, ponte Caballero, no se amaron, no se amaron No le quería su mujer, su mujer es la piñata No la vaya usted a romper No quiero oro, ni quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata Ahí está el charro Elisa A ver, la Elisa Porque si lo quieres, quieres el camino Dale, dale, dale Dale, dale Quítale la piedra Porque el signo se acabó Uy, ha listo la gorra Para irme Con los dulces Y le va a poner la gorra Y vámonos Dale, yo me hago pa'ca Yo me hago pa'ca Vámonos Dale, no pierdas el vino Porque si lo pierdes Yo lo quiero decir Vámonos Ahorita van a salir Ya le quebraron la pata Quiero irme Ehhhh 1 Ya le quebró la pata a la Yuli Ah, ya le voy a exceedar la pata a la Yuli La pata a la Yuli Aplacenle a la Yuli Sólo en la siguiente ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama el niño? El niño es de que no es de aquí No, no se crea ¡Pura vacilada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Pura vacilada! ¡Vaña! ¡Gracias! ¡Gracias! que te meten un carretazo 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 ¡Suscríbete! Ya quebraron la primera piñata, ahorita van a poner el segundo Hicieron el charro, puros pedazos A ver tía, ¿qué me voy a perder? Mi tía agarró un... A ver, se agarró un chocolate Un refresco de toronja A ver, le voló la cabeza al charro Ahí viene esta con una pata, a ver ¡Yo quiero dos pelotas! ¡Yo quiero dos pelotas! ¡Yo quiero una! ¡No faltan! ¡Me va a ayudarlos! ¡Si los días que hagan aquí les pegan con el palo no es mi culpa! ¡Yo les dije que a través de la línea! ¡Ah, de veras! A ver, haz de veras Se me va la segunda piñata A ver, haz de veras Este es de los grandes ¡A ver, haz de veras! ¡A ver, haz de veras! ¡A ver, haz de veras! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Hola! ¡No se ha malo! ¡No se ha malo! ¡No se ha malo! ¡No se ha malo! ¡No le pegue a su mujer! ¡Eres la piñata! ¡La piñata! ¡No se ha romper! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste una! ¡Si tu tiempo se acabó! ¡Se acabó! ¡Pengan los grandes! ¡Pengan los chiquitos! ¡Pengan los chiquitos! ¡Que se formen primero! ¡Sí! ¡Que se formen primero! ¡Órale! ¡Si los grandes le quieran pegar, les tienen que formar! ¡Vente! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¿Se puede formar, por favor, una fila de las niñas y otras de las niñas? ¿Qué más chiquita más le ha dejado? ¡A ver! ¡No le haces! ¡No le haces, mamá! ¡Ay, perdón, mamá! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues aquí me voy a despedir este video Estuvo bien suave el parecito Un saludo a toda la raza de aquí de San Cayetano, todos bien contentos Y aquí les puse dos videos para que si los que quieren mirar, ahí nomás le ponen clic Y se van a meter a mis otros dos diferentes videos Bueno, pues aquí los saludo a Félix y los guachamos a la próxima